Bienvenido a nuestra área de terrorismo y defensa de INISEG. Completa formación superior universitaria avalada por la prestigiosa universidad italiana Pegaso... ...que ofrece al alumno acceso a la mejor oferta formativa para desarrollarse profesionalmente... ...y de manera competitiva en el sector. Accede a los mejores másteres y cursos expertos que te dará las herramientas necesarias para especializarte en el área. Formaciones totalmente actualizadas dentro de un área en constante evolución. Accede de la mejor manera al mundo profesional del ámbito del terrorismo y defensa. Nuestras formaciones se nutren de diferentes disciplinas. Reflejo de ello son nuestros máster en Geoestrategia Internacional y Terrorismo Yihadista... ...máster en Historia Militar o máster en Detección, Gestión y Prevención de Amenazas Híbridas. ¿Quieres convertirte en un perfil profesional altamente demandado en el contexto geopolítico actual? Con Ineseg podrás lograrlo a través de una metodología docente, moderna e inserta en el medio digital. Conoce los beneficios de nuestra plataforma académica virtual de acceso las 24 horas... ...a todo el material disponible de cada formación. Da el paso más importante de tu vida y confía en la experiencia y prestigio que Ineseg... ...ha construido en el área de terrorismo y defensa. ¡Gracias! ¡Gracias!